¿Y si antes de ponernos serias, nos divertimos de una vez? Creo que podré sacar un rato para ti. ¿Solo un rato? No tendré ni para empezar. Muy buenas amigos, bienvenidos al canal y vamos a continuar justo donde lo hemos dejado en el vídeo anterior. Ahora vamos a ver si vamos a por ir Cano. Continuando con la misión, el objetivo es llegar hasta el lobo. Que se supone que es el padre de aquí, de la señora. De Cassandra. Vamos a utilizar a fuego que nos lleve más rápido porque ya aquí teníamos nosotros enemigo aquí. Hombre, eso está bien, un descanso. Nunca viene mal. Vamos a ver. No, 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 no. Tengo que esconderme. A él no le gusta, no le gustan los caminos que no sean caminos a fuego. ¿Dónde estamos? Porque esto... El objetivo está ahí. No sé a dónde me ha llevado. A mí me lo vamos a ver. Esta misión es a la caza de ir Cano. ¿Crees que Odiseo tuvo que cuidar de su padre enfermo? Si quiero que me recuerden, no puedo quedarme aquí atrapada. Bueno, esta voz la conocemos, ¿eh? Esta voz la conocemos. No. O sea, no. Pero no es un petón. No. 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 No entiendo por qué carga Tarda tanto en cargar esto Bueno, vamos a ir ¿Aquí? ¿Por qué esta voz me resulta familiar? ¿Esos o giros pare días se sentirán que hiciste en la hermana? ¿No te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo? Odessa, ¿aún te acuerdas? Claro, me dijiste que me quedara en casa con mi familia ¿Y eso es lo que estás haciendo? No porque quiera Me preguntaste si quería ser recordada o ser feliz Y cuidar de mi padre enfermo no es algo que me haga feliz Bueno, cuidado porque esto es un romance lo que tenemos aquí He visto a muchas personas Pero tú eres una de las más guapas que conozco ¿En serio? Gracias, me ayudas a distraerme de mis problemas ¿En serio? Bueno, esto, ahora si lo hacemos bien esto aquí Pues claro que te echaremos una mano Tranquila, he venido a ayudarte ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex cerca de aquí Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado Hay un comerciante que me lo está guardando ¿Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma? Soy su única hija Prefiero estar cerca de él si su salud empeora Bueno, vamos a ir a buscar las hierbas, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora Puede que el mejunje y las hierbas al menos le alivien el dolor Si muere, sus tierras pasarán a ser tuyas, ¿no? Sí, pero aún así las vendería Por fin tendría un motivo para dejarlo todo y emprender mi aventura como Odiseo ¿Qué relación tienes con Odiseo? Soy descendiente suya Y además llevo su nombre Tú quédate con tu padre Volveré con las hierbas y el mejunje Bueno, una tragedia familiar Cambiamos el objetivo y nos ponemos a hacer esto de inmediato Vamos a ver si conseguimos el romance con Odessa Y dejamos aparcado aquí ahora la misión esta que en la que estábamos Que no es otra sino que matar a Ircano Aunque Ircano está ya debilitado Con todo lo que hemos hecho ya, Ircano está ya debilitado Debe de estar debilitado Pero vamos a dedicarnos a esto Vamos a hacer una pausa en la misión principal y vamos a hacer esto El romance con Odessa Vamos a buscar las hierbas Vamos a buscar las hierbas y los hierbajos Vamos a buscar las hierbas ¿Todavía nos quedan cosas que descubrir aquí? Si no, no aparecería el aviso. Son las hierbas que quiere Odessa. Son las hierbas que quiere Odessa. Hay que ver, nada más que me acerco a donde sé, joder. Un guerrero escucho por ahí. ¿Cuál es el mercado de Odessa? Bueno, yo voy a ver, porque si no hay que pagarle, ¿eh? Yo voy a ver si le consigo las hierbas y si la tenía guardada, ¿no? A ver si estuvieran aquí. Esto es robar. Aquí va hasta la pócima, es aquí, ¿eh? Va hasta ahí. Vamos a ver. Muy guándola. Ya, ya, ya tengo el mejunje, vámonos. Toma por saco. Es que si no hay que pagarle. No sé cuánto, pero hay que pagarle. Aquí he visto yo una señal por aquí. Me parece que he visto yo. Vámonos por aquí. A ver si podemos hacer algo. Y si no, pues nada. Ahora mismo no quiero yo gastar los recursos en esta porquería que yo llevo. Eh, quieto, quieto, quieto. Este me parece que es circano. Está debilitado y está aquí de... Este es circano. Bueno, estaba ahí debilitado, pero está con más gente. Esto no me gusta, ¿eh? No, ahora me estoy arrepentido yo de no haber mejorado la lámpara. Ahora estoy arrepentido. Uy, cómo estoy de vida. ¡No, no, no! La voy a cagar, ¿eh? La voy a parmar. Estoy ya listo. No, 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 no. No me queda vida, no me queda, ¿eh? La voy a parmar, ¿eh? Ah, ¿eso qué es? Anda, a este no me lo esperaba yo. A este capullo no me lo esperaba yo, al mercenario este. Que me acaba de coger la traición el cabrón. No sé lo que hubiera pasado, ¿eh? Porque me quedaba muy poca vida ya. Posiblemente estaría muerto, pero es que encima me sale este por ahí. Pues, no vean. Bueno, ese es circano, ¿eh? Me parece, ¿eh? Me parece que está, como hemos hecho todo lo de los campamentos ya, pues él está debilitado y en vez de estar en su mansión, donde tendríamos que ir por él, pues resulta que está ahí recuperándose. Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí y no te equivocas. Quiero pruebas que demuestren sus motivos. La verdad saldrá la luz. Desde luego. Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo. Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante. ¿En serio? Esas no las he leído. Quizá podamos leer más sobre Odiseo. Juntas. ¿Así es como te diviertes? Leer puede ser sensual. ¿Leer desnudas? Un plan magnífico. Ya hablaremos más de nosotras cuando esto haya terminado. La nota que encontraste era del líder de Megaride. Tiene que haber pruebas de qué está tramando. Si las hay, deben de estar en su casa. Ve para allá. Encontraré esas pruebas. Bien, ojalá todo esto termine de una vez. Ahora entramos en otra misión, ¿eh? Entramos en otra misión. Menos mal que... ¿Tienes alguna idea de qué debería buscar? El líder es el hombre más poderoso de Megaride. Menos mal que no debemos dibujar la hierba otra vez. No puedo acusarlo a menos que tenga pruebas de que quiere matarme. Pongamos que encuentro las pruebas que buscas. ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme. El líder no nos matará a mí ni a mi padre si todo el mundo conoce sus planes. Volveré con pruebas. Sean las que sean. Bueno, nueva misión. La verdadera historia. Y ahora, cuando hagamos esta, yo creo que ya tendremos el puñetero romance. Yo creo que ya tendremos el... No olvidemos que está ahí Ircano, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Lo podía haber cargado con lo cual hubiera matado dos pájaros de un tiro. Bueno, yo me imagino que va a seguir ahí. Lo que pasa es que me ha aparecido el... El capullo ese. Y ya no ha podido ser. Mira que estaba ya de vida ya casi listo, ¿eh? Por no decir casi, 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 casi. Pero bueno, no sabemos lo que podría haber ocurrido porque era el último soldado que quedaba. No sé si hubiera podido poner, hubiera salido iroso de eso. El caso es que ha aparecido un capullo este y... Y ya no podía ser. Bueno, no pasa nada. Vamos a solucionar esto del romance. Y ahora vamos a hacer esto. Tenemos que ir a la casa de este tío, ¿no? Y buscar pruebas. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Me worker. Yo soy me Icharuga. ¡Ta muerdo! ¡Trena! ¡In라고! ¡Trentice! ¡Trenta! En todos estos asentamientos Ya sean ateniense O sean espartano Si nos ven dentro Nos van a atacar Pero si nos encontramos con ellos En el exterior Y nos cruzamos con ellos Etcétera, etcétera Ahí no van a atacar Atacan solamente cuando entremos En la zona donde está Pues eso, prohibido Y arriba se nos pondrá la marca Esa es la que tenemos amarilla Se nos pondrá roja Que es lo que va a pasar ahora Se nos va a poner rojo Ya se ha puesto No podemos meterlo Entonces esto hay que hacerlo con sigilo Si nos pillan en esa zona Con esto rojo de ahí arriba Pues nos van a atacar Como ve, como lo hacemos ¿Qué haces, Anipinpereza? ¿Qué haces, Anipinpereza? ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas que tenemos que localizar, eh Ya tenemos una Uno de los pretendientes de Odessa murió poco después de conocerla Fartan dos ¡Suscríbete al canal! 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 ...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos divertimos de una vez. Creo que podré sacar un rato para mí. Solo un rato. Gracias por ver el video. Vamos a decirle que ella es la buena. Solo quieres vivir tu vida. Solo quieres vivir tu vida. No tiene por qué ser un rato. Queda. A ver si se viene. Está bien. Ya habéis visto lo que es. 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 Hola de nuevo El Ircano Un saludo a todos y muchísimas gracias amigos Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias Gracias